Él mismo cree, Jesucristo mismo, Él es el que lo profetiza, no soy yo, no soy yo, yo vengo a publicar lo que está escrito, solamente eso es de lo que hago acá, para que usted sepa y entienda que hay, hay un Cristo en el mundo, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él, ¿por quién? por Jesucristo, por Jesucristo, hoy me dice Jesucristo, yo soy del alba y la homena, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que es, y que ha de vivir, el todo poderoso, que hace loco cuando escucha el testimonio del Evangelio, a él le da risa, y se pone feliz, que se oiga este loco lo que viene a decir, pero hoy Jesucristo, te dice, a pesar de que no le creas, Él te dice, Él no quiere destruir a los hombres, no los quiere destruir, porque Dios no creó al hombre para destruirlos, de ahí el detallecito, sí, riquitito para los hombres, pero para Dios, vea, inmenso, inmenso, por eso Él dice a través del versículo 8, yo soy de Alba y la homena, Parque Berri, Medellín